Este, pero hígado, ¿pero por qué tú haces eso? Ah, perdona, interrumpí al... Interrumpí al... El diablo, espérate No me... Mano, no puede ser Tú eres, tú eres Tabin Pumarejo Mano, yo no me pierdo el programa tuyo Ahora les canta, les canta Aquí Tabin Yo no me pierdo, ese programa está bien loco Mi nombre es Tito, Tito T Yo trabajo allá en la Tetuán, garaje Tito Oye, hígado, pero... ¿Y qué es eso? Ah, perdona, la verdad es que no vine vestido Esta no es facha de venir a un nightclub, ¿verdad, pelona? Es que estaba trabajando y eso Espérate, espérate Pelona que me ría, pero Tú sabes que tú y yo tenemos dos cosas en común Yo creo que no Sí, tenemos dos cosas en común, mira Una, nos gusta improvisar Y dos, somos feos los dos Oye, hígado, ¿y tú siempre has sido así? Desde chiquito, muchacho Oye, pero... ¿Y en la escuela no te decían nada? Bueno, en realidad sí Cada vez que... Cada vez que yo me acercaba a los corillos de los... De los chamacos a la escuela y eso Estaban así las muchachas y los muchachos en corillos Yo me acercaba así, muchachos y empezaban a reírse Y empezaban, ¡mira quién está ahí! ¡Mira quién viene! ¡Mira qué ratito! ¡Mira! Se ha chupado así y luego se reía a todo el mundo A ti te tiene que haber pasado eso cuando es chiquito, ¿verdad? No, 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 ajá ¿A ti no? A mí nunca me ha pasado Nunca, no, no, no ¿Tú me quieres decir a mí Que cuando tú eras chiquito Tú no eras chistosito? Bueno, este... Yo era chistosito Yo me acuerdo que yo era el cocinero en casa a los seis años Y como éramos tan pobres no habían cuchillos Y yo le decía chistes a las papas Para que se mondaran de la risa Mano, o sea, es que somos iguales, hermano Es que somos iguales Te digo que, mira, el otro día Ahora que tú dices eso Me haces ese chiste El otro día me pasó una cosa Una anécdota que la quiero compartir contigo Resulta que yo estaba con un padre a mí Y me dice, mano Te voy a conectar con una tipa Que olvídate, que está loco por conocer Esa es mi perdición, las mujeres ¿Sí? Olvídate, chancho Yo vi una tipa y se me van los ojos Entonces, el tipo me dice Mira, a ver, te la voy a presentar Pero es un blind date Yo dije, mmm, un blind date Eso así, bueno Sin ver lo que viene Pero yo, mira, yo le doy pecho a cualquier situación ¿De verdad? Sí Entonces, cogí y le dije al tipo Bueno, ¿qué hay? ¿Dónde tengo que ir? Y me dice, vete a la 18 Allí frente al metro Y allí, olvídate Allí te la... Ella te va a estar esperando Y yo, uy, qué jovántico, hermano Y me tiro yo para allá, para la 18 A frente al metro Mano, y cuando me voy acercando Me dijeron, ella va a estar vestido de colorado Y yo le digo, bueno, pues yo voy a estar vestido de verde Así, más o menos una t-shirt como esta yo tenía Entonces, cuando nos vemos así Que me voy acercando así Que ella me ve Rompes a ti para reírse Y empieza a... ¡Pero mira eso! ¡Ay, yo no lo puedo creer! ¡No, no lo puedo creer! ¡Pero mira! Mano, ¿y tú no vas a creer? ¿A que tú no sabes de qué se reía? ¡Me lo imagino! ¡Ah, tú lo cogiste! ¡No! ¡Tú lo cogiste! Mano, pues la tipa era del corillo mío de la escuela Mano, que hacía años que no la veí Cuando me vio, viene y me dice Tito, mi amor, ven acá Y nos abrazamos Y nos pensamos Mano, fue un vacilón Olvídate, nos tuve y bajando frías De cerveza después Chacho, gozamos con bolos Oye, perdona, mi diablo Que lata yo te metí Que lata yo te metí Bastante Sí, yo me tengo que ir Porque tengo unas cosas ahí en el taller pendiente Estoy lijando allí un cajoso Que parece una parcela Pero mira Dile a Sunshine que yo vine Y cualquier cosa que tú necesites En el cajón Mira, ojalá te rías, Tito Allí en la te toán Bien, hija No, no Espérate, espérate Antes de irme Chau Chau